¡Veis! Esto es la gelatina. Saco las tres hojitas de gelatina, lo he hecho aquí, y voy a quitarle todo el líquido, que quede solamente la gelatina. Muy bien, bien escurridita. Y ahora ya la he hecho aquí. Una cucharadita de vainilla. Que equivale a 20 gotas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hecho directamente las 20 gotas y ya está. Lo voy disolviendo, y no lo dejo que se ponga a hervir. Voy a hacer un poquito de caramelo. Unas gotitas de agua. Esto ya lo tengo prácticamente terminado. El azúcar ya lo tengo hecho. Y en otro. Y en otro. ¡Veis! ¡Veis!